Hola amigos, ¿qué tal? Estamos en el segundo día de competencia. Mi nombre es Carlos Mario Zapata. Las olas están muy en asas, si ya lo han visto. Espero que disfruten de las olas. ¡Gracias! 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 Gané campeonato de Cabo Blanco hace dos años. Fue un campeonato alucinante. Primero de enero. Mejora a inicio del año imposible y espero hacer lo mismo de acá. Pero, antes de eso, a vacilarme en cada serie. En sexto puesto, Magú de la Rosa Toro. Un aplauso para Magú, por favor. En quinto puesto, del Norte, Lucas Mecinas. Un aplauso para Lucas, que ha destrozado todo el campeonato. Gran valor nacional, con tremendo futuro. Un aplauso para Lucas. En cuarto puesto, Germán Aguirre. Un fuerte aplauso para Germán. Siempre acá finalista y campeón del campeonato en ediciones pasadas. En tercer puesto, Fernando Fernandini. Un aplauso para la cancha. En segundo lugar, comenzaremos por el primero mejor. En primer lugar, y campeón del Vila Don Cabo Blanco 2013, Cristóbal Lecol. Un aplauso para Cristóbal. Nuevamente Cristóbal, campeón en Cabo Blanco por segunda vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!